Pero aquí, mientras en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris habló este fin de semana sobre la crisis migratoria. En el programa Meet the Press de NBC Harris, dijo que la frontera es segura, pero admitió que durante los últimos cuatro años la situación se ha deteriorado. Pidió nuevamente al Congreso que actúe para otorgar un camino a la ciudadanía a millones de indocumentados en el país. En otro orden, la vicepresidenta alertó que las amenazas de terrorismo doméstico son reales y debilitan la democracia estadounidense.